Soy la guerra, tú eres la paz Soy la corte, tú la melodía Soy el cielo, tú no jamás Yo soy medianoche, tú eres mediodía Caprichoso, malcriada Me joderada en este papel Por mi judicia y sienta Yo soy de la reina, tú eres adentro Yo soy el mar, tú eres viva Yo soy tan adentro, tú eres para jugar Yo soy el cielo, yo soy la oscuridad Yo soy el invierno y tú la primavera Yo soy fuego, tú eres agua Yo soy maná, tú es antrofes Yo soy un fuego de damas Y tú no es aire, tú no es aire Y él no es una verdad No es aire, tú eres Nikola Y él no es una verdad Yo soy un fuego de damas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!